Y en esta oportunidad el Dr. Leonardo Sande se refiere a uno de los grupos fundamentales de macronutrientes. Las grasas son un grupo fundamental de macronutrientes. Los principales grupos de macronutrientes son las proteínas y los carbohidratos. Cada gramo ofrece 4 calorías y las grasas, que cada gramo de lípidos ofrece 9 calorías. Da un poco de miedo, pero igual debemos consumir grasas. Es importante que el consumo total de grasas no exceda del 10 al 15% de las calorías totales que requiere una persona diariamente. No todas las grasas son malas. Hay muchas formas de clasificar las grasas. Primero, en saturadas e insaturadas. Las grasas saturadas son las grasas de origen animal, las que se encuentran en la manteca, en la carne roja, en la carne de cerdo, en la yema del huevo. Generalmente ofrecen colesterol y por eso hay que tener cuidado y no deben exceder del 6% de las calorías diarias. Por otra parte, están las grasas insaturadas. Son las grasas de origen vegetal. Son las grasas que debemos consumir y que en su estado natural son líquidas. Aceite de oliva, aceite de canola, aceite de coco, de palma o la propia palta, entre varios productos. Otra forma de clasificar las grasas son esenciales y no esenciales. Las grasas esenciales son las que necesariamente debemos consumir porque el cuerpo no es capaz de sintetizarlas. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, el omega 3, que se encuentra en el pescado o en la linaza. Este producto, quiero recalcar su importancia. En las personas que son veganas y no consumen alimentos de origen animal, es una buena forma de obtener omega 3. Otra grasa que es muy importante y beneficiosa para la salud es el omega 9, que se encuentra principalmente en el aceite de canola y en el aceite de oliva. Sobre las grasas, recuerden que no todas son malas, que hay que consumirlas en la dosis justa, 10 al 15% de las calorías totales. Y elijan grasas de origen animal, ricas en omega 9 y omega 3. Espero que este programa sea de utilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!